¿Qué tal amigos de BDT? Soy Richard Grunewald y hoy me van a acompañar a un playtest que estoy haciendo de la nueva cuerda de Bulk que se llama B-square la B-square quiere decir en inglés B es de Bulk por supuesto y square quiere decir cuadrado y es que esta cuerda es exactamente cuadrada por lo cual los cuatro lados que tiene son muy filosos, muy rasposos y te dan un efecto extraordinario y te dan muy buen control de la pelota lo que me gusta es que por ser una de las nuevas generaciones de poliestas que hay esta cuerda es muy suave al brazo entonces eso me está gustando mucho porque me da sensación me da muy buen poder y también me da muy buen control échale un ojito a estos videos que filmamos para que veas un poquito de que tal estoy sintiendo el golpe que tal sale la velocidad de la pelota el control que es bastante bueno y les voy a comentar algo muy interesante estoy utilizando yo la raqueta la B8 si se dan cuenta ya no traigo para vibras en esta raqueta todo mi vida he utilizado para vibras porque no me gusta la sensación de la vibración en mi brazo pero esta raqueta tiene una tecnología que se llama Vitex que está patentada por Volk y esto es como un tipo de pluma que hasta aquí abajo también no lo sentirían si ustedes empujan aquí van a sentir como se siente suave entonces como un tipo de pluma échale un material especial tipo silicón que absorbe el golpe y de esa manera no llega a la vibración de tu brazo protegiendo tu hombro, tu codo y tu muñeca esta cuerda se los recomiendo muchísimo la durabilidad es muy buena ya la están utilizando varios profesionales en México y les está gustando muchísimo yo creo que te toca a ti probarla porque creo que te va a gustar muchísimo y como siempre les he dicho desde hace un tiempo tu siguiente raqueta tiene que ser una Volk gracias unTV vamos perdón bien tirado ¡Gracias!